Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico del síndrome metabólico y los vamos a hacer según los criterios del IDF, que es el signo cardinal es la obesidad abdominal, entonces se hace a partir de la obesidad abdominal más dos de los otros dos factores o componentes que ya les voy a mencionar. Entonces para Colombia, bueno, Sudamérica, Centroamérica y los suroacéticos se realiza con esto, entonces hombres 90 centímetros y mujeres 80 centímetros. Bueno, entonces ahora tenemos la tensión arterial, que es cuando está elevada a más de 140 milímetros de mercurio en la sistólica y mayor a 85 milímetros de mercurio en la diastólica. En cuanto a los triglicéridos, mayor a 250 miligramos por decilitro en el colesterol HDL, en hombres menor a 40 miligramos por decilitro y en mujeres menor a 50 miligramos por decilitro. Y el último factor es el aumento de glucemia en ayunas o una diabetes preexistente, que significaría que la glucosa sanguínea está mayor a 100 miligramos por decilitro. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento no farmacológico del síndrome metabólico, la prevención y la promoción. Entonces el tratamiento no farmacológico se basa básicamente en dos ideas. Primero es brindar una educación en los cambios de estilo de vida y los comportamientos saludables. Y en segundo lugar tenemos la intervención directamente a los factores de riesgo que representa cada paciente. Entonces, el síndrome metabólico pues ya mencionamos cuáles son básicamente los puntos que toca y en la prevención primaria se tiene educación e intervención oportuna en los grupos de riesgo. Y se hace según las pautas para la prevención del síndrome metabólico en el componente nutricional, que tiene cinco aspectos importantes. Entonces, el aumento en el consumo de frutas y verduras, el control del consumo de grasa animal, sal y azúcar, también se debe tener una dieta como familiar, pues un plan alimentario familiar, vigilar el peso con frecuencia y disminuir los niveles de estrés, ya que representa un gran factor de riesgo para estas personas. Y siempre se debe tener en cuenta que es un plan individual. ¿Por qué? Porque cada persona tiene como factores de riesgo diferentes. En la prevención secundaria hablamos acerca del tratamiento no farmacológico, que busca tres objetivos. Entonces, cambio de los hábitos dietéticos, cambio en la actividad física y también en la reducción de grasa visceral. Y se hace según el manejo de los factores de riesgo específicamente, que ya lo mencionamos antes, sobre el peso de obesidad, sedentarismo y la dieta aterogénica. Y igual que el anterior, es un plan individualizado. Entonces, para poder obtener estos tres objetivos, nos basamos en cuatro puntos importantes. La reducción de peso. Se debe tener una reducción de peso del 7 al 10% desde el peso inicial en los próximos seis meses de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Y por qué es muy importante esta parte, porque es que este mejora todos los componentes del síndrome metabólico. Entonces, y recoge la dieta, el ejercicio físico y los cambios en el estilo de vida. Luego, pues de acuerdo a esto, entonces las recomendaciones alimentarias y nutricionales se hace de acuerdo como al diagnóstico nutricional de cada paciente, porque las calorías totales, el aporte de calorías totales de cada uno de estos componentes es diferente de cada paciente. Entonces, en las proteínas se debe tener un aporte de calorías totales del 10 al 20%. En la grasa y el colesterol del 20 al 30% de calorías totales, que se dividió más o menos entre los grupos entonces. Menoré a 7% en grasas saturadas, es decir, por ejemplo, en la grasa animal. Máximo 15% de grasas monoinsaturadas que representan, por ejemplo, el aguacate y el aceite de oliva, básicamente el omega 9. Y máximo 10% en las grasas polinsaturadas que serían el omega 3 y el omega 6, que se obtiene a partir del consumo de pescado, aceite de canola y pues muchas otras cosas más. Y el consumo diario de acoso debe ser menor a 20 miligramos cada día. En los carbohidratos del 50 al 60% de las calorías totales. Entonces, se debe restringir el consumo de azúcar o de alimentos que sepamos que contengan azúcar, de manera que se pueda obtener en los carbohidratos a partir de tubérculos, plátanos o cereales. El sodio debe haber un consumo de 4 a 6 gramos de sal al día o de sodio directamente de 1.5 a 2.5 gramos de sodio. Y la fibra de 20 a 30 gramos diarios a partir de frutas y verduras. En tercer punto, el aumento de la actividad física. Entonces, esto, bueno, varía la intensidad según la edad, el género y el estado físico de la persona. Y debe ser un ejercicio placentero de equilibrar al paciente y que sea en lo competitivo. También se debe estar pendiente siempre de la frecuencia cardíaca. Y que sea, ya que pues, como sabemos, la máxima es, la frecuencia cardíaca máxima debe ser de 220 menos la edad, pero la idea sería mantenerla en 180 menos la edad. Y debe hacerse mínimo, mínimo 30 minutos, 30 minutos diarios durante 5 días a la semana. Pero lo mejor sería hacerlos 60 minutos cada día durante 5 días a la semana. Ser, evitar el consumo de alcohol, no solamente por sus efectos tóxicos, sino también por su reto contenido calórico. Y obviamente dejar el consumo de tabaco. En cuanto a la prevención y la promoción, entonces la hipertensión arterial específicamente es un factor de riesgo para estas diversas enfermedades. Entonces, para adquirir enfermedad vascular, cardiovascular, aneurisma aórtico, abdominal, muerte cardíaca súbita, enfermedad coronaria, enfermedad crónica renal. Y el tratamiento de la hipertensión arterial se hace basado en los riesgos cardiovascular global, que se manejan en 3 puntos. Entonces, grado de depresión arterial, presencia o ausencia de lesión de órgano blanco y la presencia o ausencia de factores de riesgo en la hipertensión, que se han agrupado en diferentes grupos, según si son modificables o no modificables. Los no modificables son los que no son prevenibles, entonces tenemos 4 que son la A, el género, el grupo étnico y la herencia. Y los prevenibles son prevenibles, minimizables o eliminables. Entonces, hay factores comportamentales y factores metabólicos. Los factores comportamentales son de los que hemos estado hablando del cambio en el estilo de vida. Entonces tenemos tabaquismo, alcohol, sanitarismo, alimentación, psicológicos y sociales. Y en cuanto a los metabólicos tenemos el sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus. Las recomendaciones del tratamiento de la hipertensión arterial son básicamente los mismos que vimos anteriormente. Bueno, tratamiento farmacológico del síndrome metabólico. Entonces, lo vamos a dividir en grupos. En primer lugar, hablando acerca de sobrepeso la obesidad, tenemos estos 5 fármacos. Entonces, buprofión, orlistax, sibutramina, masindol y diafruxetina. Bueno, se requiere, bueno, se va al tratamiento farmacológico cuando no es suficiente con un tratamiento no farmacológico. Es decir, no es suficiente tener solamente cambios en el estilo de vida. Pero entonces no es una estrategia aislada. Es decir, que se utilicen los fármacos junto con los cambios de estilo de vida. En cuanto a la hipertensión arterial, tenemos los diuléticos y los beta-bloqueadores que en altas proporciones van a generar como mayor resistencia a la insulina. Entonces, se debe tener mucho cuidado a la hora de proporcionarlos. Luego tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, los ARA2 y los IECAS2, que son antagonistas de receptores de angiotensina e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son como los de primera línea. Los fármacos que se utilizan en primera línea. ¿Por qué? Porque favorecen este tratamiento. Entonces, eficacia antihipertensiva, beneficios en función renal, beneficios resistencia a la insulina y la prevención en la progresión a la diabetes. Y se hacen asociaciones de antihipertensivos. Entonces, son diversas. ¿Para qué? De manera de que se aumente la forma sinérgica de manejar estos pacientes. Entonces, cuando se utiliza, en cuanto a la hipertensión resistente, se asocian tres, pues generalmente tres medicamentos, tres fármacos, pero siempre se deben utilizar diuréticos. Luego, en la GA, ITG o la diabetes tipo 2, tenemos la carbosa, la triclautazona, el orlistat y la metformina. Esos porcentajes que vemos allí son como para, que ayudan como a prevenir, a prevenir, pero entonces, digamos, estos tres porcentajes que vemos allá es para la diabetes. Aquí tenemos también la diabetes y acá la ITG y la GA. Y por último, tenemos la dislipidemia. Se debe tener en cuenta que los fibratos y las estatinas no se deben proporcionar juntos al paciente, ya que esto genera un mayor riesgo de miopatías en la persona. Y en las estatinas se utiliza la predostatina y la simvastatina y luego tenemos la ciberteramina y la niacina. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para este tratamiento? Instalar estrategias de educación alimentaria y nutricional y también con formación de grupos interdisciplinarios de salud, ya que son importantes estos grupos para poder aportarle al paciente lo suficiente, no solamente por el médico, sino su familia también hace parte del grupo enfermeros, entre muchos otros. Bueno, entonces, antes de darle paso a lo que es la fisiopatología, les voy a contar un poco acerca de lo que es la diabetes mellitus. Entonces, pues, esta es una enfermedad que es un conjunto heterogéneo de trastornos metabólicos que van a tener como característica común o que van a presentar, van a compartir un fenotipo que es la hiperglycemia. Entonces, después hay dos tipos principales que son las enfermedades.